Se adelantó el regreso de Mao Me dijo de Mao, el Mao blanco Proba comida china, le da gases Y todo va muy bien hasta que unas placas Producto de la acción del producto le mata Con la granada hay entre las tetas Mi amor se arrastra y se espina allá arriba Morena rasgada de cutis blanco Otra vez espejo el resfrío boliviano Confunde la palabra soltado y bandido Flotando en un zampán con mujeres iguales A hombres iguales a un blanco herido Con la granada hay entre las tetas Mi amor se arrastra y se espina allá arriba Calores, dragones, dragones fríos Quemando cuetes, fuegos de artificio China significa reino del medio Sendero luminoso, larga cristalina Que adelantó el regreso de Mao Con la granada hay entre las tetas Mi amor se arrastra y se espina allá arriba Adelante yo mi amor se arrastra y se espina allá arriba La granada hay entre las tetas